entonces ahorita vamos a estirar pero por supuesto hay que hacerlo delicadamente hay que acariciar la masa para que se vaya estirando poco a poco y hay que poner harina hay que mantener la forma cuadrada todo el tiempo asegúrense que tiene suficiente harina que no se les pega de la mesa pegarse de la mesa y ustedes tratan de estirarla puede llegar a romper las capas y la mantequilla se sale por ahí entonces asegúrense de estar constantemente espolvoreando con harina lo que sea necesario y una pregunta va a ser el croissant o el puff pastry esto es croissant tengo que empezar haciendo una simple o una doble cualquiera de las dos y tengo que terminar al final con 2-1 algo que cuando estamos ya estirando yo voy con el rodillo nunca paso el borde el borde siempre se respeta aquí cuando estamos haciendo así y después cuando lo hago aquí así igual lo mismo hago aquí hago aquí pero el borde final aquí no lo respetamos para que para que no se vaya a salir la mantequilla por allá y la forma rectangular seguimos en todo momento manteniendo la masa hay que estirarla más o menos hasta este tamaño ok ok como esta es una masa doble podemos hacer esto lo cual nos ayuda a estirar Chef Chef y mientras que una masa no se va a arreglar ahorita solamente estoy haciendo el primer nubles oh ok esto va 30 minutos a la nevera a la nevera a la nevera ya tengo que hacer lo mismo ok 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 algo que buscamos es que no se vea la mantequilla en trozos si se ve en trozos quiere decir que la mantequilla estaba muy fría ok que dice papá esto es más o menos un cuarto de espulcada tenemos que llevarlo más o menos si si nos salen burbujas de aire sencillamente agarramos un cuchillo y mejor que darle un huequito para que se escape por ahí el aire yo no se ustedes pero son, si desorbitos que si mas chicos si si y hay que hacer más café no chocolate ya no chocolate pero sin suero Sin sal, no era suero, es el hecho de sal y de azúcar Sin sal y sin sal No entiendes Yo sé que Simón es algo innovador, le gusta Porque se ven más cocinados los de abajo que los de arriba Los de abajo se ven más rocitos los de arriba se ven más Vamos a bajar los de abajo Bueno, pues ya están listos, vamos a verlo Dejáme, ¿lo sube los de abajo?